Música Había un elefante, ya lo veréis, ya estás en la habitación y los ves ahí, ¿no? Le dices, Alberto, vamos, 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 y nos empezamos a acercar. Nos empezamos a acercar y estaba así el elefante, tan tranquilo comiendo, y decía el elefante. Y empieza como a hacer una y Alberto y yo corriendo, ¿te acuerdas cuando te lo conté? Pero, pero, o sea, yo sentía que algo corría detrás y era como hoy es mi último día. O sea, llama a mi madre y cogí en una de estas y le digo, Alberto, sepárate. Y él por un lado y yo por otro, bueno, 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 bueno. O sea, pasamos a un miedo espectacular. Pero cuando se giró la cara y dice. ¿Alguien tiene un Garmin aquí que le diga dónde está el norte? El restaurante, por favor. Dame fuerza. Si hago la croqueta o... No, hombre, no. A ver, Ian, por favor, ¿eh? Ah, sí, y el levantarme solo, ¿no? Lo pasada, yo siempre quiero tirar todo porque no me voy a morir. Una movilidad, tío. Esta hay una Yolanda para mí, por favor. Hostia, tío. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Ya estamos. Next round. Que hay que tener cuidado, ¿eh? Que aquí no juegan. Y como te pongo hasta un terror, ante el Evo. Avarí. Tienes, tío, mambo. ¿Cómo estás? Sí o no? ¿En serio? Sí. Tienes, tío. Tienes, tío. Tienes, tío. Tienes, tío. ¿Por qué no funcionaron los TPV para pagar las visas? El viejo truco. Pasa mucho, pasa mucho. Te lo dicen flojito, te dicen, no, no, only cash. Tienes que pensar que la gente está acostumbrada aquí a ganarse la vida. Por eso, que yo no es que sea racista, es que cuando vienes a estos países te das cuenta en el modo en el que viven, que es un modo de supervivencia. Claro, si tú coges ahora un tanzano o un marroquí y lo metes en España, pues él no entiende que las cosas no funcionan igual. Aquí hay una persona, bueno, una persona, una familia come por 150 euros, 200 euros al mes con la novia. Entonces, la diferencia es heavy. Por eso, cuando viajáis, yo creo que el viajar te da muchísimo, muchísimo conocimiento. Que ves, depende de culturas, de cómo funciona el mundo, etc. Y vienes aquí y te das cuenta que es imposible que se integren allí. Volver en todo, en el método de trabajar, o sea, es un proceso. No puedes meterlo ahí mañana. No, hay que hacer una reeducación de cómo funciona. Igual que si vosotros venís aquí, ya lo veréis. O sea, cuesta habituarse, cuesta habituarse. Te pones negro. Te pones negro porque le dices ahora una cosa y ya verás, llama 8, va a ponerse de acuerdo y es como si hiciesen una reunión de filmar la pipa de la paz para una cosa tonta que sería un ping-pong para nosotros. Pero ellos viven chill, ¿sabes? Tranquilos nuestros. Y acabé jodido haciendo ahí de director de la obra cuando me engancharon estos. Acabé jodido que te diga, Jordi, hemos tenido muchas peleas porque me superaba la paciencia, ¿eh? Y yo tengo mucha paciencia, pero había momentos que digo, es que lo estás haciendo tan mal a propósito. Es que es imposible que lo hayas pensado de hacer tan mal, es imposible, ¿sabes? Y claro, cuando tienes 70 tíos currando para controlar 70 personas, así me lleva la vida. Aquí vais a ver mucha seguridad, o sea, mucha tranquilidad. Podrás andar solo y no va a pasar nada. Si no te metes en un barrio chungo chungo, yo me he ido estando en restaurantes dejando el móvil y el ordenador ahí, me voy al baño, vuelvo y sigue todo ahí. Ay, a mí me da un poco de miedo. ¿Y drogas y tal aquí? ¿Qué? Nada. Se fuman son cuatro canutillos, para pasar de los pobres, su amargura, pero nada más a ver, te da más cuenta la realidad de drogas allí que aquí. ¿A Tanzania versus España? Yo diría, un nivel de seguridad y todo esto. Yo en Barcelona ya no dejo el teléfono encima de la mesa. O sea, esto es impensable. En Andorra sí, pero en Barcelona no. Bien. Let's go, empieza el juego Va a haber dos equipos Dos equipos El equipo rojo y el equipo azul Tiene nada que ver con Pepe y PSOE Nada de nada, vale Vais a tener que encontrar Una forma O idea O producto Solo dentro del lodge Dentro del hotel Que podáis presentar y vender al otro equipo Solo puede haber un portavoz Que tendréis que escoger cada uno Un equipo estará presentando el producto Y el otro tendrá que elegir si lo compra o no lo compra Habrá un budget Para decir si lo compramos o no El precio podéis poner el que queráis Y habrá un equipo ganador y perdedor Como siempre, hay winners y losers Como en la vida Los has mirado como losers ¿Sabéis lo más jodido del castigo? El castigo lo elegirá el otro equipo Van a haber muchos factores No solo el producto Va a haber ventas Comunicación Negociación Todo Para mí eso comprende la vertical de los negocios Ya lo sabéis Entonces a veces no es tener un buen producto Si no es el cómo lo vendes Y eso es lo que yo voy a valorar Comunicación Negociación Ventas ¿Preparados? Piensa en tu cliente potencial Tienes que hacer una oferta irresistible Para que te lo compre hoy Porque si se va es venta perdida 10-15 minutos más ¿Cómo vais? ¿Tenéis la idea? Tenemos la idea clara ¿Tenéis la oferta irresistible? Sí ¿Y el cliente que tenéis delante es vuestro cliente potencial? Sí Os dejo 15 minutos Venga Como ellos Vale Genial Gracias Vale pues cuando queráis Empezáis equipo ¿Quién va a salir? ¿O quiénes van a salir? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me permitís que os tutía a todos ¿verdad? Por favor Bueno me presento Yo soy Yolanda Soy la manager de aquí Del Lodge Y la verdad es que Estoy encantada de veros Estamos trabajando con una chica Que se dedica a hacer retiros espirituales Bueno lo tenemos ya cerrado Queremos ofrecer por las mañanas yoga y meditación ¿Qué te parece? Y a partir de mayo vamos a introducir Sesiones de yoga y meditación Y por la tarde para aquellos que También quieran un poquito de actividad Vamos a ofrecer unas actividades aquí En el agua Por supuesto El calor este cualquiera se pone aquí Hacer nada Unos bailes Unas actividades típicas aquí africanas ¿Qué me diríais? Si en el precio Os incluimos una actividad premium Como ir al gimnasio Un gimnasio Como los que tienes allí en Barcelona Quats Media hora de masaje Un tour para ir a ver los delfines O una actividad de snorkel ¿Qué me decís? Tom, aplauso Yo me presento Yo soy Damiá Encantado ¿Tu nombre? Miriam Encantado Miriam ¿Corti? ¿Tu nombre? Yolanda Encantado Amanda Encantado Adrián Hoy Nuestra idea es ver las cosas con otra perspectiva desde otro punto de vista Porque creemos que al final es más interesante Es más bonito Es diferente a lo que ya se hace Aquí podemos hacer quads Podemos hacer experiencias Pero es lo que hace todo el mundo Nosotros creemos que la gente que viene aquí En este hotel Quiere hacer cosas diferentes Y sentirse especial Y único Por eso viene a un paisaje tan privilegiado Os lanzamos una propuesta Que es Veniros Mañana En un vuelo Con globo Aeroestático Para ver Zanzibar Toda la parte de Zanzibar Desde el aire Desde otro punto de vista Como os comentábamos ¿Qué pasa con Adrián? Yo es que Es pasta, tío Adrián se va a quedar unos días más Si le ha gustado ¿Qué vamos a hacer? Yo sí compraría Sí Pásame tarjetazo Y os lo pago Perfecto 100% Perfecto Gracias ¡Galadores! ¡Equipazo! Por aquí Equipo azul Si no me equivoco ¡Galadores! 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 ¡Full Mambo! ¡Vamos! ¿Estás listo o no? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo o no! ¡Habadi! ¡Galadores! ¡Estás listo! ¡Una matata! ¿Quién compró en pandemia, tío? Pero cualquier cosa. Y en Andorra, tío, pisos que valen ahora 300.000, valían 60.000. La gente decía, ¿quién va a subir allí? Esto ya se ha acabado. Mira, en plan la muerte, ¿no? Hoteles, tío, hoteles tirados. Bueno, hoteles que me llegan a mí, que no han salido de la pandemia ya. Que se metieron en tantas pólizas de crédito, icos, tal, y ya no salieron de esa. Y ahora Jordi se iba a correr y me decía que está todo ya destruido, tío. Que ya dicen, no nos quedan en una parte de la línea. Y pues ahora hay que comprar uno que ya esté hecho. Más fácil, te ahorras el problema. Sí. Pero es barato el terreno, ¿eh? Bueno, era barato. O sea, yo hace un año, noviembre, un terreno de 15 hectáreas, delante de la isla de Bill Gates. Ahí la veréis, Nemba, que vamos mañana, con buceo, costaba 400.000 dólares. 15 hectáreas. Muy loco. Muy barato. ¿Y de un año a otro ya no hay? A golpe de talón. Y nos lo ofrecían por 120. Después 280. Después, sí, 360. Y alemanes, un montón. Italianos, un montón. Compran a golpe de talón, se hacen en su casa. Y ya. Construir es una mierda, pero es muy barato. O sea, una casita de estas que es así, habitación, igual son 20.000, 30.000 euros. Ahí estamos. Sí. Es barato el terreno. Es barato. Es un mini pisito. Forzado, mucho cemento y tal. Sí, lo que has dicho. Básico, sí. Nosotros las burbujas, tío, en la idea mola, pero no lo teníamos que haber metido porque nosotros cada burbuja nos costó 60.000 euros. Claro, es que... Sí. ¿Cuántas hay? Diez. 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 Y igual, a veces, si te voy a tener que haber montado la habitación así bien cuco, alguna idea. Estoy pensando... Tengo otra idea y es que, ya lo veréis, que el hotel es como la entrada aquí y hace todo un abanico de las habitaciones, pues está donde tal, y del otro lado está vacío. Entonces, no nos vamos a liar en este momento a más cúpulas y tarimas en alto y tal, porque es bastante complicado. Se ha ido la olla. Y pensar en algún concepto así, tipo como un hieso, y hacer como las cuevas como si saliesen de la tierra, ¿sabes? Como este tipo de Frodo, del Señor de los Anillos, pero pijas, ¿sabes? De color chulo, tal, y darle otra idea que es más barato, más rápido. ¿Tienes en alto con los animales? No. No, porque mola, ya lo veréis, cuando estés ahí, te sientes así, lo que estamos ahí. Te sientes por la vista, entre la selva. Sí. Estás a... 5 metros creo que la levantamos. ¿5 metros? Sí. ¿Nos sentamos o qué? Sí. ¿Nos sentamos o qué? Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!